Yo anoche estaba durmiendo con los chicos, mi marido se había ido a jugar a la pelota. Bueno, salí corriendo con los niños para afuera y cuando ya salí, ya estaba todo caído. Este es un galpón que hay, digamos, un techo de chapa, de caños. Sí, 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 eso. Eso se ha caído la piecita, el trastor. Bueno, adentro se me cayó todo también, tenía todo tirado. ¿Soturas, digo, de paredes adentro han tenido sufrido? Gracias a Dios, no. Todavía no han podido, digamos, solicitar ayuda para, bueno, mover algunas cuestiones. Necesitan, digamos, que les den una mano, sobre todo, digamos, para, bueno, fijarse qué se puede hacer. Porque vemos que ahí el techo está quizás también peligrando, digamos, una caída nueva. Sí, sí, sí. Pero el dueño no ha venido todavía, así que estamos esperando que venga él para ver qué hace.